¿Qué es lo que hace tan real y emotiva a esta escena? La respuesta es súper simple, madurez y un buen guión. Gran parte del proceso de escritura de un guión consiste en reconocer la importancia del cómo la trama afecta a sus personajes, y a su vez, del cómo los personajes se involucran y coexisten en la trama de otros. Y esto es de especial importancia en la ficción tipo slice of life y de aún más importancia en el género romántico, pues gran parte de los conflictos que se presentan narran las inquietudes de los personajes. La trama, se podría decir, son ellos y sus múltiples conexiones con la red de personajes. Es por esto que cuando uno se encuentra construyendo vínculos que podrían interpretarse como un famoso triángulo amoroso, aunque realmente no lo es en este caso, resulta delicado el transmitir la importancia dramática de la existencia de dicho conflicto, que si bien parece relativamente sencillo de solucionar, la gracia es convertirlo en algo que refleje madurez y emoción. Signos de Afecto es un anime que narra la vida de Yuki, una joven universitaria que es incapaz de escuchar, y que sus únicas formas de comunicación efectiva son el lenguaje de señas o el texto escrito. Un día, conoce a un chico, un viajero del mundo llamado Itsuomi, con quien, tras diversas interacciones, terminará teniendo una relación de carácter amoroso. Sin embargo, hoy no estamos aquí para analizar dicha relación, más bien, estamos aquí para aprender a escribir un buen rechazo. El cliché del amigo o amiga de la infancia es algo sumamente ocupado en la narrativa japonesa de carácter animado, y no es extrañar, pues brinda múltiples posibilidades para desarrollar conflictos futuros con diversos personajes que rodeen a él o la protagonista, generalmente conflictos de interés o conflictos amorosos. Sin embargo, son pocas las instancias en las que he logrado presenciar un conflicto amoroso, seguido de un rechazo indirecto, tan bien manejado como en este anime. La receta es sencilla pero muy efectiva. El conflicto, el pasado, el momento, el diálogo y la dirección. Ochi es, de cierta forma, el amigo más antiguo de la protagonista Yuki. Sin embargo, su forma de ser con ella no es para nada como lo que uno se esperaría de alguien a quien conoces hace tanto tiempo. Él suele ser alguien que en primera instancia parece ser indiferente, pero en su verdadera personalidad es alguien sumamente sobreprotector y restrictivo. Y sí, es bastante sencillo de adivinar el porqué, pero la gracia recae en el cómo se muestra y se revela. Entonces, el conflicto resulta perfecto para el tipo de personajes que la obra nos presenta. Yuki, una joven alegre con deseos de conectar con otras personas y con el mundo. Y Tsuomi, un joven entusiasta, aventurero y decidido. Y por último, tenemos a Ochi, el mejor amigo de la infancia, quien desea mantener a Yuki a salvo de los peligros del exterior. El triángulo es más que claro. Sin embargo, y donde resulta interesante el planteamiento, es que el conflicto narrativo real es, netamente, entre ambos chicos. Yuki resulta ser más un personaje pasivo o catalizador, la fuente de dicho conflicto. Usualmente, cuando uno escribe triángulos amorosos, la gracia es dejar en claro que existe la posibilidad de elección. Es el jugar con la intriga de un ganador o de una ganadora, pero en este anime, esa idea es eliminada desde el primer momento. Se deja extremadamente claro que Ochi no va a conseguir lo que busca, que él no es el indicado. Pero su inclusión es completamente necesaria, pues sirve, de cierta forma, para fortalecer la idea de que Tsuomi es realmente el indicado para la protagonista. Y sí, es triste. La idea de construir un personaje para que su función sea exclusivamente la de enaltecer a uno de mayor protagonismo resulta completamente malévolo, pero de igual forma deja entrever, por su evolución luego del rechazo, las posibles implicancias que éste tendrá para la trama. Pues sí, ser rechazado, en este caso, no significa alejamiento. Es más, fortalece aún más la amistad con Yuki, lo cual da pie a más conflictos futuros o interacciones interesantes entre dicho trío, y si bien no soy lector del manga, por lo que no puedo aseverar al 100% mis palabras, sí se deja percibir la idea de dicho razonamiento en lo mostrado en el anime. La clara diferencia de personalidad entre ambos chicos refleja dos posturas completamente contrarias y que, de manera sumamente efectiva, posiciona a nivel antagónico los objetivos referentes al personaje de Yuki por parte de ambas partes. Esto resulta de especial interés cuando te das cuenta que ambas partes, ya sea desde el egoísmo o la libertad, piensan en el bienestar de la protagonista, generando un antagonismo que no resulta malvado, más bien una simple disputa en cuanto a formas de ver la vida. No hay realmente una pelea por el bien, más bien una pelea que involucra la emocionalidad de ambas partes, y el factor de compartir un mismo amor por una misma persona. Itsuomi es la encarnación de la libertad, es alguien que habla múltiples idiomas, adora viajar y tiene muchos amigos. Y Ochi, por su parte, es alguien más reservado, más introvertido incluso, y con una falta de experiencia en contraposición. Es natural que existan roces entre ambos. Sin embargo, lo importante es que quien en mayor medida tiende a explotar, por decirlo de alguna manera, con respecto a Yuki y su nuevo vínculo es Ochi, ya que por parte de Itsuomi, no lo ve como un rival. Para él, es simplemente el amigo de la chica que le gusta. Y no lo digo de forma despectiva, él genuinamente considera a Ochi como alguien que no es negativo para la vida de Yuki, genuinamente quiere tener una buena relación con él y que si bien existen roces, es consciente de que es alguien importante y que debe lograr mantener un vínculo sano y de paz. Por el contrario, para Ochi, Itsuomi representa una completa amenaza para la vida de Yuki. Él, desde su ignorancia y prejuicio, no ve al aventurero como alguien que, en primer lugar, debiese de interesarse por una chica sorda, creyendo que se trata de un mero experimento para pasar el rato o para aprovecharse de ella. Y bueno, nada más lejos de la realidad. Es precisamente por eso que se muestra reacio a toda interacción entre Yuki e Itsuomi, tratando siempre de cuestionar o advertir a su amiga. Cuando en el fondo, muy en el fondo, sentimientos de celos son los que controlan su actuar. Si bien si existe una preocupación real por el bienestar de Yuki, no existe una amenaza verdadera. Ochi decidió que existía peligro, no se permitió conocer antes de juzgar. Dentro de su cabeza, Yuki es alguien que, debido a su discapacidad auditiva, vive en un mundo complejo, un mundo difícil, un mundo hostil, un mundo peligroso, un mundo distinto, por lo que cualquier cosa externa a la normalidad que han logrado construir es un posible error. Pero es ahí donde recae su mayor dilema, pues no ve las fortalezas que una relación con una persona como Itsuomi puede brindarle a su amiga. Para él, ella sigue siendo alguien a quien, de una u otra manera, debe cuidar. Y esto se debe a algo muy en particular. Él es el único hombre joven en su vida que sabe hablar lenguajes de señas, a la perfección. Al menos, hasta ahora. Cuando logras establecer un vínculo a través de algo que se considera único y posiblemente irreemplazable, se crea una especie de simbiosis entre ambas partes, por lo que se transforma en algo especial, y que se debe de proteger. Ochi no le teme al rechazo como tal, más bien, le tema la incapacidad de ser único. Y esto es precisamente dado por su pasado. Y si bien en el anime no se describe con mayores detalles el cómo ambos se conocieron, quiero decir, no muestran muchas interacciones como tal. Sí se sabe que lograron coincidir gracias a la hermana de Ochi, y que gracias a que ella tenía un libro para aprender lenguajes de señas, Ochi se interesó y decidió aprender. Ahora, la gracia de establecer esto es precisamente para reforzar la idea del ser único, el tema de ser único. Pues como la propia serie lo explica, para él era una especie de código secreto entre ambos, una especie de complicidad exclusiva. Resulta lógico temer la idea de perder algo que creías que eras el único capaz de suplir. Las sutilezas narrativas usadas durante el recurso del flashback son grandiosas, pues deja entrever, gracias al monólogo y las acciones, el porqué Ochi no desea que Yuki esté con otra persona. No fue necesario mostrar toda la infancia de ellos juntos, simplemente se mostró lo justo para que quedase en claro la idea del conflicto principal establecido, confirmando que a veces la simpleza provoca más que lo complejo. Ahora, es de igual importancia reconocer que las escenas por sí solas no sirven de mucho si no se establece un contexto adecuado para que la madurez y emocionalidad se vean reflejadas por los partícipes de dicha interacción. En este caso, resulta inteligente el momento, pues se da en circunstancias completamente identificables por un público promedio. Y sí, estoy hablando de la escena del rechazo. Un rechazo indirecto, pero un rechazo. Itsuomi, luego de intentar entablar mayor cercanía con Ochi y de intentar comprender el motivo de odio hacia su persona, por parte de Ochi quiero decir, lo invita a un bar. Aquí, Itsuomi intenta explicarle los motivos de su cercanía e interés por Yuki, abriéndose un poco más con quien, hasta el momento, es prácticamente un desconocido. Este detalle es de suma importancia, pues establece confianza, factor fundamental en todo tipo de relación. Sin embargo, la gracia no recae solamente en esto, pues Ochi se termina emborrachando de forma bastante sencilla y, como todos sabemos, el alcohol muchas veces puede volvernos más vulnerables a nuestras emociones, permitiendo que, de una u otra forma, se liberen con mayor facilidad. Lo bonito del asunto es que, ya sea de forma premeditada o accidental, Itsuomi le brinda este espacio. Le otorga la posibilidad de expresarse, de hablar, de gritar y, por sobre todo, de llorar. No hay juicios. Aquí, la trama intenta demostrar la valía que tiene Itsuomi como personaje y como persona, demostrando y tratando de derrumbar las falsas creencias que Ochi ha estado manteniendo a lo largo de toda la historia. Esto funciona sumamente bien, pues nosotros, como el público, ya lo sabemos. Sabemos que es un buen tipo. Sin embargo, desde una perspectiva diegética o del mundo interno de la narrativa, la única forma en que Ochi pueda realizar un cambio de perspectiva es precisamente por las acciones de su contrincante, acciones que efectivamente confirman de que el aventurero es un buen chico. Esta escena no solo funciona gracias al momento o contexto, sino que también es la elección de palabras, es decir, la construcción del diálogo, lo que potencia el lograr transmitir la madurez con la que dos adultos debiesen tratar temáticas similares. Resulta interesante analizar que, si bien Itsuomi, a lo largo de toda la interacción, se muestra bondadoso y respetuoso, siempre mantiene sus límites claros, remarcando aún más sus cualidades como persona. Y de aún mayor interés, resulta la forma en que Ochi habla al respecto, pues si bien denota sorpresa, tristeza y múltiples emociones, demuestra madurez al reconocer que no es el tipo de persona que iría tras una chica con novio. Ambos, de una u otra manera, lograron establecer sus límites y dejar claras las cosas con respecto a la situación. Esta interacción no solo sirve para marcar un mayor reconocimiento mutuo, sino que también sienta las bases para el tipo de relación que ambos chicos pudiesen tener a futuro. Los diálogos elegidos y sus características particulares demuestran la cautelosa construcción de ambos personajes, pues se permite ver la realidad de ambos, se demuestra su sinceridad y compromiso con el asunto. Es sabido que la elección de palabras es crucial para no embriagar un diálogo de cosas innecesarias, y en esta escena dan en el clavo con lo necesario para emocionar, con un ritmo pausado, sincero y amistoso. También resulta importante destacar que, aunque técnicamente hay una paz temporal entre ambos chicos, la rivalidad, muy entre comillas, sigue existiendo, pues Ochi remarca algo, que si bien es súper cliché, concuerda a la perfección con el tipo de personaje y persona que es. Él, si observa que Yuki llora, o empieza a pasarla mal con Itsuomi, irá por ella aunque tenga o no tenga novio, reconociendo y afirmando que la única forma de intervenir es si existiese algo negativo, cosa que muy en el fondo, sabe que no la hay. Si bien en el proceso de escribir un guión debemos de escribir las escenas y concretar sus diálogos, la transformación de dichas palabras al medio audiovisual puede elevar o empeorar dicha narrativa. En este caso, afortunadamente, la dirección trabajó con la finalidad de cumplir un objetivo concreto, el de emocionar al público. La estructura en sí, la música y los flashbacks dieron lugar a una de las escenas de rechazo más bonitas que he visto en mucho tiempo. Quiero destacar como igual de importante lo necesario y útil de los elementos simbólicos en las narrativas. Ya sabemos que Ochi tiene celos y le teme a la pérdida del ser especial, pero resulta sumamente apreciable el cómo lo dice, mencionando que, por favor, no mires las manos de otro hombre, añadiendo una capa de profundidad mucho más importante. El reconocer que las manos en un anime donde el lenguaje de señas ocupa gran parte del apartado narrativo y dramático puede parecer obvio y super lógico, pero incorporarlo como parte del conflicto interno de un personaje que no es la protagonista resulta magnífico, pues traspasa dicha habilidad a otros personajes, haciendo que se vuelva algo multitemático y no solo único de Yuki, la protagonista. Y hablando de rechazo, hay que destacar lo indirecto del asunto. Al plantear una trama debemos establecer sus diversos conflictos y posibles soluciones. El conflicto ya lo tenemos, un triángulo amoroso, aunque no tan triángulo, con un final completamente deducible. La gracia está en recurrir a los elementos que permitan enaltecer el valor temático de una obra, y en este caso se logra completamente. La elección de crear una escena de rechazo indirecta no es accidental, es completamente a propósito y bien pensada. El conflicto sí o sí tenía que resolverse entre ambos chicos, pues como dijimos con anterioridad, Yuki es simplemente un catalizador. Recordemos que escribir muchas veces consiste en tratar de mimetizar la realidad dentro de la medida de lo posible, y creo que en ese aspecto el anime Signos de Afecto hace un gran trabajo retratando las inquietudes y simplezas de la vida misma. Madurar, al igual que escribir, es un proceso, uno que puede resultar agobiante, doloroso, pero de igual forma emocionante y placentero. La idea es saber comprender las diferentes etapas que ambos comprenden, identificar lo necesario, corregir o eliminar lo sobrante, destacar lo bonito y profundizar en el pasado. Escribir hasta cierto punto es madurar, y madurar a través de un rechazo, y escribir para madurar podrían considerarse hasta sinónimos. Lo que quiero destacar es que no es necesario complejizar en extremo la narrativa cuando la simpleza es lo que se requiere. Un buen guión sabe aprovechar sus personajes, sus personalidades y emociones, para ubicarlos en los conflictos que sean necesarios para hacerlos evolucionar. Ochi, en este caso, necesitaba ser rechazado para lograrlo, para comprender la necesidad de no perder algo valioso, para comprender la valía de un tesoro. Solo se necesitó un capítulo para mostrarlo, un poco de alcohol, flashbacks y una buena conversación. Muchas gracias por ver este vídeo, si te gustó déjame un comentario, dale like y suscríbete. Nos vemos en la próxima, ¡hasta luego!